Complicado tema, pero bien común, Belén. Así que ni te sientas como que eres así, una extraña en este planeta. Es bien común este tipo de secretos que yo creo que, pues, deben de decirse tarde que temprano, ¿no? No lo merecemos como seres humanos, creo yo. Pues sí, pero yo no tenía la culpa de que Arturo le tuviera de verdad coraje a mi padre, a mi verdadero padre. Entonces, pues yo no tenía la culpa de todo eso, ¿por qué tantos maltratos? ¿Ya se lo preguntaste? No, porque la verdad tengo seis meses que no los veo desde el hospital. O sea, ni siquiera viste que salió del hospital bien. Nada, ya no me interesó ver ni saber de mis hermanos, ni de mi mamá, ni de mi papá. Oye, ¿y tú crees que ahí, o sea, en ese momento, tú como que fuiste hacia adelante o fuiste hacia atrás en tu evolución? Hacia atrás. ¿Por qué? Pues prácticamente me destruí totalmente. No, mi vida, porque yo creo... A ver, fíjate cómo te veo yo, ¿ok? Fue algo muy difícil. Yo lo sé, pero fíjate cómo te veo yo. Lo que yo veo en ti, ¿ok? Puedo estar equivocada o no. Pero yo creo que tú eres un ser amoroso. Y de alguna forma, al darles el gusto, al caer en ese tipo de energías, como que no te hizo nada bien, caíste en la de ellos y no era tuya. Sí, pero yo creo que el hecho de, como dicen por ahí, de tener corazón de pollo, no quiere decir que por eso los tenga que perdonar o tenga que estar aguantando todo lo que ellos... No, yo le llamo más corazón de pollo. Yo le llamo bondad. Y eso es oro molido. Es oro molido. Ahora, Alberto, pues digo, no se justifica bajo ninguna circunstancia, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero, pues, obviamente, yo creo que ella no tiene que hacer... O sea, amor con amor se paga y dolor también con dolor se paga, pues no. No, el amor puede ser incondicional. Y en este caso, Belén, yo creo que lo que te comenta Rocío acerca de la bondad y la gratitud, es muy importante que te apoderes de estas emociones, porque claramente se ve en ti que eres una persona con buenos sentimientos, pero en este momento no tienes una correcta gestión emocional. Estás confundida. Y mira, hay algo muy claro, Belén. Casi todas las personas que se enteran de que sus padres no son sus padres, sienten y transitan por este rechazo, por esta traición, porque se mantuvo en secreto una información. Pero tienes que ser paciente, lo vas a poder manejar. Y por tu bien, conviene que perdones ese hecho para que estés en paz. Tú, o sea, para que estés en paz, tú, independientemente de lo que le puedas regalar a los demás, quien perdona, pues es quien se lleva la mejor parte, creo yo. Ahora, legalmente, David, pues no hay mucho de qué hablar, puesto que fue reconocida legalmente desde pequeñita y pues lleva los apellidos, y yo, a menos que te los quieras quitar, que ya se puede, ¿no? Eso es lo que yo iba a comentar, si podría haber la forma de, sí, de que me retire el apellido. Yo solo quiero tener los de mi madre y hasta ahí yo, la verdad, ya no quiero seguir más con esto porque mis emociones están a todo lo que da. Ya no sé si llorar, correr o irme, o sea, no sé. Entonces, para eso, pues prefiero vivir en paz y tranquila con mis hijos a estar queriendo ver que él esté bien. Oye, ¿te puedo decir algo antes de que conteste David? Independientemente, él te va a contestar desde el punto de vista legal, pero creo yo que si acabas de reconocer que tus emociones están a todo lo que da, ¿no? ¿Por qué no mejor dejas que esas emociones se mantengan tranquilitas y tomas una decisión? Porque qué tal que si en esta... Porque de eso ya no, ya no, o sea, yo siento que ya no voy a tener ese cambio de opinión o de querer perdonarlo de plano, no. Pero tú crees que un apellido va a cambiar tu forma de pensar o tu actitud o tu comportamiento o... Pues no, pero a lo menos así, si llegase a encontrarme en la calle, ya no tendría ningún derecho ni de lastimarme ni siquiera de acercarse. No, de cualquier forma no tiene ningún derecho. A ver, David, o sea, nadie tiene derecho a lastimar a nadie, aunque llevemos el apellido, aunque sea lo que sea, ¿no? ¿Por qué él se agarra... Perdón, él se agarra de eso. Teniendo el apellido y haber tenido esta relación con su madre y haber fungido como un padre legal o jurídicamente reconocido, o tú como su hija, pues tampoco le da derecho a haber tenido las agresiones que tuvo en tu contra, ni violencia psicológica, ni física, ni mucho menos estos maltratos y comparaciones que equipara a la violencia psicológica que vivió. Ahora bien, el reconocer o no el tener esta corrección de apellidos o esta corrección de nombres o incluso de otras circunstancias en un acta de nacimiento es muy complicado, es muy difícil. Debe existir una causa realmente válida, de peso y de verdad justificable para que esto pueda afectar la identidad de una persona. Claro. Al final, ya hoy por hoy tienes veintitantos años, veintisiete años, me parece, y ya tienes una clave única de registro de población. No, y tiene tres hijos. Pero evidentemente las consecuencias legales al tener estos apellidos y tus hijos a su vez, pues afectaría. Y es muy difícil que pueda llegar a tener una sentencia favorable en cuanto al cambio o esta corrección de apellidos. Ok. Es importante que lo sepas porque al final de día en este país, cuando menos, el primer apellido que llevamos es el del papá. Entonces tendrías que cambiar tu apellido y tendrías que cambiar los apellidos de tus hijos. Y es, yo siento que estás en todo tu derecho y te entiendo perfecto por lo que estás pasando, créeme que te entiendo, pero sí necesitas como que tranquilizar tus emociones. Y en caso de que no pudiese quitar el apellido, simplemente me podrían ustedes ayudar a hablar con él porque es una persona que no entiende de razones. Totalmente, para eso estamos aquí. Que simplemente no se me acerque hasta que de igual manera yo pueda entender o... ¿Te anda buscando? O tener... Sí, porque solo se la pasa diciendo que porque ya no resumo a mi mamá, que porque me estaban dando una pensión de un poco de dinero. Entonces, pues yo hice ya de no recibirles nada, ni despensa, ya no dejé ni que vieran a mis hijos. Ok. O sea, de plano yo corté, dicen por ahí, por lo sano. A lo mejor tu papá pudo haber dicho lo que fuera, pero tu mamá ¿por qué lo permitió? Eso es lo que me anda haciendo mucho ruido en la cabeza. Porque prefiere estar acompañada que sola. No lo puedo lograr entender, o sea, no sé si no se sienta capaz de, no se pudo sentir capaz de sacarnos adelante, ya si hubiese ya tenido a los tres. O sea, ¿por qué tenerlos y los maltratos? De verdad que es algo horrible y digo yo prefiero estar sola que mala acompañada, dicen por ahí. Totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, pues hay de seres a seres y hay que tratar de entender, ¿no? Pues en este caso a tu mamá. Vamos a hablar con ella en un momentito. ¿Te parece?